Dices que naciste en la tierra, que convives con la guerra como yo y el mundo y vienes de una isla en el mar profundo Dices que no lo recuerdas y al contármelo te alegras pero yo te he visto antes, antes de encontrarte hoy Ya te conocí una vez, bailamos juntos en un bar, en alguna parte Dices que nada de esto es real, que la vida no es más que un bello sueño Que también es bonito llorar y que el amor siempre gana al final como en los cuentos Gracias por hacerme recordar, por enseñarme a hablarle al mar y al viento Es la danza universal que nos quiso ver bailando en estos cuerpos Hoy voy a regalarte algo que nunca antes supe regalarle a nadie Algo pa' que tú lo guardes No quiero despertarte antes de que te cante su canción El gorrión del parque antes de que salga el sol Dices que nada de esto es real, que la vida no es más que un bello sueño Que también es bonito llorar y que el amor siempre gana al final como en los cuentos Gracias por hacerme recordar, por enseñarme a hablarle al mar y al viento Es la danza universal que nos quiso ver bailando en estos cuerpos Hoy voy a regalarte algo que nunca antes supe regalarle a nadie Algo pa' que tú lo guardes No quiero despertarte antes de que te cante su canción El gorrión del parque antes de que salga el sol Oh, 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 oh Gracias por ver el video